Hacer una denuncia formal para que esto quede asentado por cualquier cosa que se pueda ofrecer en un futuro. Nunca he sido amenazado. La verdad que no temo por situaciones de esta naturaleza. Todos los monitoreos que traemos nosotros, la verdad, siempre hemos sido arriba. Por más que se quieran hacer trucos para comentar que estamos peleando en segundo lugar, que estamos en tercero, esto no es cierto. De tal manera que tal no es cierto que se está intensificando mucho lo que es la guerra sucia. El temor es que nosotros vamos a ganar la gubernatura del Estado de Sinaloa.